Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos, Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte que surge más información bastante relevante con el caso del tema de la señora Fiscaria Salazar y directamente de uno de los periodistas que habrían revelado toda esta serie de podredumbre dentro de Fiscalía, el señor José Olivares nos trae detalles impactantes que dejarían muy pero muy mal parada a la señora principal de lo que es la Fiscalía General del Estado, esto obviamente no lo vas a ver en ningún medio pautero, es sumamente comprometedor y revela mucho más de lo que estaría aquí ocultándose, acompáñanos porque juntos tenemos que revelar qué está ocurriendo aquí, porque es importante que el Ecuador entero lo conozca, déjanos tu like, comparte tu video, suscríbete a YouTube, síguenos en todas estas redes y mejor, se debemos saber el tema. Pues sí, principalmente tenemos obviamente muchas fuentes y estas fuentes nos pusieron en contacto con Ronnie Aliaga, el exambleíste del Partido de Correa de la Revolución Ciudadana y en contacto con él, él nos compartió más de 1500 chats que él había grabado entre él y la fiscal Diana Salazar. Ahora, estos chats vienen de una aplicación que se llama Confide, es una aplicación muy interesante porque es una aplicación muy segura y totalmente anónima. Ahora, cuando Ronnie Aliaga y Diana Salazar se empezaron a poner en contacto, se empezaron a comunicar, estaban mensajeando por Signal o por WhatsApp, pero la fiscal dijo, no, 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 no son muy seguras estas aplicaciones, se pueden tomar capturas de pantalla, etcétera, entonces mejor hay que usar esta aplicación que se llama Confide. Y esta aplicación viene muy recomendada del gobierno estadounidense y dijo, mira, si quieres bajar esta aplicación y así nos podemos poner en contacto. Ahora, Diana Salazar empezó a revelar información muy sensible sobre sus investigaciones y también información que revela que hay una falta de ética de su parte, supuestamente de su parte, en relación, o sea, con investigaciones que maneja con motivos o fines políticos, ¿no? Muchos de los chats han sido muy interesantes de ver porque ves cómo la fiscal Diana Salazar estaba usando sus casos, principalmente el caso León de Troya, para poder ir tras Guillermo Lazo y otros empresarios vinculados a Guillermo Lazo. Pero ese caso, particularmente, ella dijo, no, 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 hay que demorarlo para que no apoye, para que no ayude al Partido Revolución Ciudadana en las elecciones de 2023. Otro de los ejemplos más impresionantes que encontramos en estos chats es de que sobre el caso del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ahora, Fernando Villavicencio fue asesinado en agosto del año pasado y después del asesinato arrestaron a varias personas. Y después de eso, pues, Salazar estuvo mandándole mensajes a Ronnie Aliaga confirmando de que ella sabía quiénes eran los responsables del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ahora, en estos chats ella revela de que fueron dos personajes, dos personas que desde prisión ellos mandaron la orden de asesinar a Fernando Villavicencio, un señor que se llamaba alias el Invisible y otro el Chino Onda. Y ellos desde la prisión, ellos mandaron la orden para asesinar a Fernando Villavicencio. Ahora, esto es algo muy curioso porque ella le revela esto a Ronnie Aliaga en los mensajes, pero después del asesinato de Fernando Villavicencio, la oficina de la Fiscalía General del Estado revelan y le filtran información a la familia de Villavicencio, información que supuestamente viene de un testigo cooperante, de un testigo protegido, y este testigo le echa la culpa a Rafael Correa y a sus aliados políticos, al partido Movimiento Revolución Ciudadana. Ellos dicen, Correa fue responsable, Correa y su gobierno, esa es la frase que usa, Correa y su gobierno fueron los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, ella nunca desmintió esto, a pesar de que ella ya tenía la información, lo revela en los mensajes, a pesar de que ella ya tenía los mensajes y en los mensajes ella revela que ella claramente sabía de que fueron los líderes de Los Lobos, este grupo criminal, del crimen organizado, que fueron los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, no solamente revela eso, sino también revela que el gobierno estadounidense, en particular tres oficinas del FBI, una oficina de Houston, una oficina de Miami y la oficina de Nueva York, mandaron agentes del FBI, oficiales del FBI, los mandaron a Ecuador para investigar el asesinato de Villavicencio. ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno estadounidense invirtió tantos recursos para investigar el asesinato de Villavicencio? Bueno, la cuenta, seño, la supuesta cuenta de Diana Salazar, revela que el gobierno estadounidense está muy interesado en investigar el asesinato de Villavicencio, porque Fernando Villavicencio era informante del gobierno de Estados Unidos. Ahora, antes de esto ya habían rumores de que Villavicencio era informante, que estaba trabajando con la CIA o con el FBI, en varias entrevistas ha hecho bromas sobre esto, pero estos mensajes se revelan de cómo un candidato presidencial era informante del gobierno de los Estados Unidos en este periodo. Es algo muy curioso, porque no solamente está pasando en Ecuador, sino también aquí en Estados Unidos. Vemos cómo la revista Time publica una nota escrita por Samantha Power de USAID. Y le ubican entre los 100 personajes más destacados del año a Diana Salazar, ¿no? Por encima de Daniel Novoa, por encima de personajes como Correa mismo, etcétera. La señora Salazar resulta que aparece en Time con gente como Millet y entre otros. Así es, así es. Y la razón es porque también está colaborando de forma muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y también aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, pues no hay tanto enfoque, no se pone tanta atención en temas de Latinoamérica. Y menos si tiene que ver con reportajes que son quizás críticos o que son investigaciones revelando información sobre personajes que son cercanos al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahora no sabemos, o sea, solo han sido unos cinco días desde que publicamos el artículo. Parece que sí ha habido un poco de movimiento. No sabemos si van a afectar las elecciones que vienen del año que entra, etcétera. No sabemos qué va a pasar. Pero esperamos de que por lo menos haya un poco de atención a estos temas, no solamente a lo que está haciendo la fiscaliana Salazar, sino también el papel de los Estados Unidos en Latinoamérica. Como escribimos en este artículo, este tipo de lo que llaman lawfare, este tipo de lawfare también es algo que ha pasado en Perú, en Argentina, y el involucramiento del gobierno de los Estados Unidos en Latinoamérica, como en Honduras, en Guatemala, en México, en Colombia, en otros países, también afecta mucho a estos países, ¿no? No solamente con cuestiones de seguridad, sino también con la política. Yo creo que es importante como periodistas revelar no solamente las acciones de la fiscal Diana Salazar, sino también las acciones del gobierno de los Estados Unidos y los vínculos que tiene Salazar con los Estados Unidos. Entonces, hay más de 1.500 mensajes que tenemos. Entonces, hemos publicado solo un cachito de los 1.500. Entonces, espero que podamos seguir publicando más historias, más investigaciones basadas en estos chats. Sí, muy seguro que si el señor José Olivares nombrara a algún corredista o a Correa o alguien relacionado al tema del progresismo, esto fuera el primer aplano en todos los medios grandes del país. Pero como, ojo, está publicando algo imparcial y directamente de una figura que ha sido fortalecida por la derecha, sí, fortalecida de tal punto que han convertido en un monstruo. Y lo digo de buena forma, porque prácticamente no querían que nadie le investigara, no querían que nadie sacara ninguna información. Y ahora, con esto revelado, nos está dejando contra las cuerdas. Porque vemos que tarde o temprano hay que responder justamente en este juicio político que se le viene. Todo esto va a estar por encima y veremos qué asambleístas es de los sordos. ¿Quiénes están con el Ecuador? Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.